Así fue el debut de Eury Pérez, el gigante dominicano que sorprendió al mundo con su gran talento. Vamos, allá. La gran noticia de la semana en la MLB fue el anuncio del ascenso de Eury Pérez, que hoy hizo su debut con los Marlins de Miami. Con 20 años de edad, el derecho dominicano es uno de los principales prospectos en las grandes ligas y es comparado con el gran José Fernández y hoy consiguió una marca histórica y te cuento cómo le fue en su debut. El primer bateador que enfrentó fue Jonathan India, a quien dominó con un elevado jardín derecho. Luego dominó a Jack Fraley con un rodado de outa al primera base Julie Gurriel. Luego le dio base por bolas a Spencer Steer y seguidamente le lanzó tres piedras seguidas a Tyler Stephenson para clavarle el ponche y así conseguir su primer ponche en toda su carrera en las grandes ligas y sacar el primer inning por la vía del cero. En el segundo inning le clavó tremendo ponche a Nixon Cell con un gran cambio y luego Henry Ramos le conectó un hit. Seguidamente Will Myers conectó un rolling por el campo gordo y pescaron a Henry Ramos. Y luego dominó a Stuart Fredschild con una curva venenosa para clavarle el ponche y anotarse su tercer ponche de la noche. Y sacar el segundo inning también por la vía del cero. En el tercer inning lo abrió clavándole un ponche a José Barrero y luego le clavó un ponche a Jonathan India para así anotarse el quinto de la noche. Luego en un peleado turno le dio base por bolas a Jake Fraley y luego dominó a Spencer Steer con un rodado de out al campo corto y salió de la tercera entrada nuevamente un cero. En la cuarta entrada fue recibido con un cuadrangular de Tyler Stephenson y permitió la primera carrera en su carrera. Luego Nixon Cell le pegó un doblete con una línea al jardín izquierdo. Allí Henry Ramos falló con un toque de bola y luego le clavó un ponche a Will Myers. Y seguidamente Stuart Fairchild conectó un rodado que el campo corto Joy Wendell realizó una increíble jugada para sacar el tercer out y salir de la cuarta entrada con el juego una carrera por cero. En la quinta entrada abrió y le clavó un ponche a José Barrero y luego dominó a Jonathan India quien pegó un elevado al jardín derecho. Pero luego Jake Fraley le conectó un cuadrangular y así le anotaban la segunda carrera y el segundo cuadrangular del partido. Allí fue reemplazado Eury Pérez y aquí terminó su labor en su debut. Eury Pérez lanzó cuatro innings con dos tercios, permitió solamente dos carreras que fueron los dos cuadrangulares. Dio apenas dos bases por bolas y clavó siete ponches. Nada mal en su debut. Y ustedes, ¿qué opinan sobre este debut de este dominicano? Háganmelo saber allá abajo en los comentarios. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video. No olviden dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.